Gracias por ver el video. Si trae Clever a la brasileña con la camioneta, el Robles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Octavio. Gracias. 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 Secretario. Unas palabras. Gracias. 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 ¡Madi! ¡Madi! ¡A lo tuyo! ¡Hostia! ¡Madi! ¡A lo tuyo! ¡Hostia! ¡Madi! ¡A lo tuyo! ¡Hostia! ¡Madi! ¡Madi! ¡Eso no, eh! ¡Tú a lo tuyo! ¡Si lo ves roja! ¡Madi! 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 ¡Ha pegado, eh! ¡O sea, que no tiene fuerza y no la ha tirado! ¡Pero la ha pegado! ¡Si lo ves roja! ¡Moder! ¡Madi! ¡Sal! ¡Bien! ¡Bien, Iván! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Madi! ¡Billy! ¡Billy! ¡Billy, calma a Madi! ¡Cálmalo! ¡Madi! 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 No, pero pierdes un partido de mierda. Yo así, sí. Pero qué ha hecho si no, de Roca. Es que no le gusta. Pero le ha metido un codazo o algo. No, le ha metido un codazo o algo. No, le ha metido un codazo o algo. No, el estómago. Un pute bueno, pasa que el otro no ha querido fingir ni nada. No. A partir de la cerveza yo. Al presidente. Dame una. Epa, 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 epa. Venga, 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 venga. Te das tu la pilla, eh. A la va, trae, pues. Lo insiste. Venga, vale, vale. Lo más que no ha pasado nada, porque tampoco he grabado nada este minuto. El chavales. Que es esto. Venga. Venga, vale. Es que ha valido? Venga. Venga, vale. Es que ha valido. Tento suave. De un saque de banda. pero no perderlo seguro que no está para que te ganen por el juego que han demostrado pero están pidiendo siempre si se están pegando otra segunda parte maría y esta partida para que nos baje de balones y por ahí que pasa como me la lleve yo para casa me la tira gol el monzón se va a matar nos está faltando un poco de pausa arriba pausa 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 saca amarillo toca blanco saca amarillo tranqui 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 no vamos 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 para vamos es心 lo que pasa a venga fuerte sigue por banda por banda por banda vamos pueden comparnos vamos tenemos equipo grande eslojito agregamento A su madre, ¡hostia! Jala que los gods, ¿no? A cojales ya, ¡eh! ¿Qué te hace? ¿Qué te hace las botas? Y al campo. ¿Qué pasa? Y al campo. ¡Hostia, va a ser! Por no despejarlas, ¿eh? Por no despejarlas. Por fatal la que ha ido a patrón en la cabeza. Igual está ya por fuera. Sí, sí, sí. Aguanta, aguanta. ¡Fumeta que llegas! ¡Jume! 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 ¡Fumeta! ¡Bien, Robles! ¡Un poquito más, va! Es que es muy difícil jugar aquí. Es muy difícil jugar aquí. Es muy difícil. Desde aquí el pase es muy difícil jugar. Muy difícil. Si no dices pez. Esto es lo que mejor está de todos. ¡Atento detrás! ¡No! ¡Cantiar! ¡Cantiar! ¡Vamos! ¡No solo! Venga, me haja la deflágale con el inverno que está haciendo, porque tienen así poco que quieren. ¡Va! ¡Eh! San Pedro ¿Valea un balé? Sí, se ha aportado Ni te lo pienses Claro que sí al 7, claro que sí De lo que le está protestando el 7 de campeonato parecido O sea, Gonzalo 0-0 Con falta media hora Sí, sí, acababa de empezar hace poco Llámame en media hora, tranquilo Vale, hasta luego A ver, gorrazo Más palabras, Poli Más palabras para los místeres de tercera Como no ganemos hoy unos cuartos de tercera Gracias Atención Más chiquen en cara Solo, Gali, solo Vamos, vamos Solo, guárdala, chiquen en cara Véngalo, al otro lado Véngalo, chiquen en cara Está calando, está calando Sí Por favor Véngalo, vamos Véngalo, vamos Véngalo, vamos Véngalo, chiquen en cara Apoyarnos, chiquen en cara Véngalo, chiquen en cara ¿Quién sume bien? ¡Vá! ¡Vamos, hostia! ¡Vale, claro, a mí te va! ¡Vale, va! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hombre, claro que sí! ¡Qué protesta! ¿Así le has ido agarrando del cuello? ¡Y la plana, hostia! ¡Robres, a lo nuestro, a lo nuestro, va! ¡A lo nuestro, chavales! ¡Robres, a lo nuestro, va! ¡Bien, Valde! Como somos, el 17. ¿Eh? El 17. ¡Bien claro que había luchado! ¡Vamos, papá! ¡Bien, Valde! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Era, otra! ¡Era, otra! ¡Vamos, Papá! ¡Venga, vamos, Robre! A Mariano. A Mariano, a ver si la van a robar por esperación. Pues tarjeta amarilla, ¿no? Tarjeta con un brazo en línea, ¿no? Ese del polo macho, directivo. No puede ser, es que la gente no... Un parche de tiempo. Ahí, Neto. A cinco. ¡No, no, no, no! ... nos han quitado muchas falsetas, pero eso no lo tiene que ver... ... es la que estaba cayendo en el talento, y ya está el puesto, pero no tenía la posición bien... ... pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estaba la cámara a la espada. Pero es que la declara la cosa y lo engancha roja. Pero es que eso lo tienes que decir. No, no, que la intención ha sido a partirlo. O sea, amarilla. Macho, es que... Es que no se sabe ni el reglamento. Vamos a poder pitarle la ventaja ahí. Es que luego obligan a los jugadores a recibir la falta. A no saltar, porque si saltan, ya no pasa nada. A ver, macho. ¡Ay, qué rica! Pero están pasando miedo de cojan estos. Estos no van para nada. Yo apenas lo he hecho bien, ¿eh? ¿De quién te esperan? No, pues la movió. No, no, no. No, 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 no. ¡Cuido! ¡Wue, fu, 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 fu! ¡Ostia! ¡Cómo iba! ¡Cómo iba! ¡Pues ya! ¡Que nos tomemos! ¡Pero que no, eh! ¡Vamos! ¡Qué ponte hay! ¡Bien, marido! ¡Vale, dale! ¡Vale! Estamos jugando de lujo, solo nos falta mételo. Solo nos falta meterla, pero si les estamos dando un baño, bueno. ¡Pues qué andorra de batería! A comprar un cústico con prologa y penaltis mal, eh. Despacito al siguiente. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Qué dolor ya no lo ha acompañado! ¡Qué mal te sientes de color! ¡Por cero, como le decía Charlie a la rica! ¡Qué mal te sientes de color! ¡Hola! ¡Qué mal! ¡Sí! Hei ir toda noche con Carlitos por todos varios haciendo eso. ¡Que se he pegado! ¡Que se he pegado! ¡Que se he pegado! Las cosas buenas no, pero las malas... ¡Las marcas! ¡Lleva amarilla! ¡Lleva amarilla a cinco! ¡Hala! ¡Arbitro, que lo has visto, eh! ¡Bien! 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 ¡Bien, acabada! ¡Bien! ¡Bien, acabada! ¡Bien! ¡No te voy a acabar! ¡Mariano está bien! ¡Está fuerte, eh! ¡Se lo está llevando a todos! ¡Ah, te hacen aguas, eh! Si la pierde, pa' matarlo. ¡Ah! ¡No, no! ¡Esto solo te diven de contrataques y lo han parado! ¡Vale, Blanco, va! ¿Cuánto llevamos? ¡Ah, te lo digo! ¿Dentro, por ahí? ¡Baja! ¡No, al todo, llevo una, pero... ¡Sigue! 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 ¡Vale, puerta! ¡Muy bien! ¡Qué grande que eres! 29.40 Un cuarto de hora ha quedado. Esto va rápido, ¿eh? Pero tenemos que haberlo marcado ya. ¡Felicimos el partido, macho! ¡Histias! ¡Esto son los tres cambios ya, ¿no? ¡Vamos, vamos! Y otro susto. Y otro susto. Bueno, calenta la ave, ¿eh? ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Vamos con la siguiente! ¡Vamos con la siguiente! ¡Mételo! ¡Vale, vale, eh! ¡Bueno! ¡Venga, chaval! ¡Está muy bien, va! ¡No, hombre! ¡Sí, está! ¡Armen! ¡Bájate, abájate, abí! La maná canta con el codo. ¡Aguanta, armen! ¡Buah! Ahora va Mario. ¡Devuélvela, devuélvela! ¡Devuélvela! 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 Pero al final la pelota siempre le va del solar, ¿eh? Es que es un imán, tío. ¡Sí, man! ¡Ja, ja, ja! Lo que me gustaba nada era el fagal, ese que empezó a jugarse de fernando. ¿Qué le ha faltado todo el fútbol? ¡No! 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 Muchos veteranos con mucha experiencia que no se ha faltado en la vida donde se ha trabido! ¡No! 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 ¡Fuera juego! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo que había trabajado. Ha quedado estaba allá estaba allá me parece que tiene la cámara para allá o�서 punto 2 A la destituir, así. Voy a hacer... Sí, por hacerla mal ya no grabaré más. ¿Eh, Javi? ¿Ya no nos mandará más a los directivos grabar? ¿Te cuentes? Pues técnico habrá que descontar el sueldo, que tengo que grabar la grabación. Bueno, bueno. ¡Vamos! ¿Qué es el ánimo de esto? ¿Eh? Estuvo en el año de ahora. No estaba en el año. No. A la que no ve. ¡Vamos! Estos juegan en la misma liga que nosotros. Si no han tocado los patas, macho. Esto es lo de menos, esto es como acaba, no como empieza. Es que vamos en la vía de agua. ¿Vamos más sueltos? ¿Vamos más sueltos? Sí, sí. Estas habiéramos muy rocosos, pero éramos nosotros. Aburríamos al rival. Pero también es fútbol. Cojo espalda, Luis. No, 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 no. Hemos ganado Juventus en directiva y... Hemos ganado Juventus en directiva y... Hemos ganado Juventus en directiva y era buena ya el desmarque de mañana. ¡Vamos, vale, claro! ¡Búscala y Robles, va! ¡Encima, encima, encima! ¡Armito! ¡Bien, bien, árbitro, bien! ¡Bien, árbitro, bien! ¡Bien, árbitro, bien! ¡Bien pitado, sí, señor! Hacía manecada de Perú y ya lo iba agarrando de él. No, las últimas. ¡Bien pitado, árbitro, bien! Hostia, ya no sé, no sé yo. Es que la alcohol no tiene las manos, ¿no? ¡No! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. Esta información ahora me la ha dejado y toda, eh. Hemos ganado, ¿Hombre, has ganado en vida? Y con el Instagram de ZUMETA ya la hostia. Va a estar contento San Pedro de Dios y la peina otro por detrás O la da bien, o la da bien Va Robres, va que estamos bien Esto va tan bien que no va a acabar bien, ya se ve El fútbol es muy cabrán No hay motivo, eh Vaya, vayarín Vaya, vayarín Porque está el abuelo, eh Vaya, vayarín, vaya Vaya, vayarín 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 Vaya, vay, vayio Vaya, vay ¡Carjeta, arbi! ¡A lo nuestro, Garry! ¡Va, va! ¡Bien, chaval! ¡Bien! Venga, va, que vamos a meter una. Tranquilo. ¡Esta, aquí! ¡Esta, aquí! ¡Esta! 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 ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va, va! ¡A lo tuyo! ¡Va! ¡Otra vez! ¡Ah, no! ¡Clarisma! ¡No, por el otro ninguno! ¡Ahí sí que has pintado miedo, macho! ¡Va, va! Un poco le ha faltado. ¡Estamos teniendo una mala suerte hoy, macho! ¡Eh! ¿Quién coja aquí? ¡Va, va! ¡Rodres, cabeza! ¡Va, vamos! ¡Esta, ahí está! Mariano 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vale, vale! ¡Enorme chaval! ¡Enorme! Muy bien Mariano Si es que entendemos la vida los marianos acojos y nos dejaron un poco más de trabajo De tiempo, de tiempo De tiempo Yo te había entendido De delante de la cámara Para que lo aclaro Recambios, coches Jamones Fruta Alba, ni el hielo Rafael, tu hielo A veces estamos poniendo unas Que es gratis Arregle su tejado Ahora que viene la lluvia Contenería Garretta Así que con la calor que hace No sé qué le hacen más Ay, que Que ha estado allí No ha entrado hoy Va a tener que bajar yo Arremátala 5, 5 quedan 40, porque lo he cogido hoy Pero igual la primera vez que lo he cogido Por la mierda Vamos, vamos 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 Si está agarrando el de Belchite A un vice en brazos Ha sido falta de los dos Ha hecho falta a todos No han hablado ninguno También sería, eh Que también sería Ya, 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 ya Algo no ha llegado Al resto De primera es Octavio Me cago en Octavio De primera es Octavio Sí, Fernando, sí Hombre no, hombre no, hombre no Muy ambicio Vamos, Clara Buena Venga, Dani Con más que vea, hostia No están casi más cortando el Ojo Mira, venga, venga Adelante, Ángel, quédate Vamos, vamos Vamos Buena 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 Ay, qué ricas No 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 Me cago en la puta Bien, Perón Bien, va Vamos a buscar otra Qué barbaridad Hostia, qué barbaridad Hostia, qué barbaridad Oye, Perón Por favor Pita el árbitro, hostia Que la ibas a pitar Qué cojones La va a pitar y A la venga Que no me tocao Joder No valgo yo para grabar Tus últimos minutos es lo que está saliendo Va la cámara con todo Venga, va Cabeza, Robres Va Dos y descuento Vale Dos y descuento Va Con la mañana Carna, carna Ya venido ¿Qué han venido? Perro A ver, la gala A ver, la gala Buena No, hombre Buena Buena Con la pinada ¡Salud! 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 ¡Para la izquierda! ¡Vamos! 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 ¡Qué grande que eres! ¡No miras! ¡Vamos! ¡Sigo, sigo! ¡Pero! ¡Ah, sí! ¿Eso es lo que quieres? ¡Vamos, que te la puedo! ¡Vale, vale! ¡Pero, vale! ¡Pero que podemos tener una contra! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! La línea clara con estoy aquí ¡Caída, penón! ¡Caída! Claro, claro, bájate la carrera. ¿Qué cojones que le...? Ya de toda. Pero salte el furajo, hijo mío. Que estás dos metros por delante, hostia. Vamos, que llegas, que llegas. Hola, bien. Ahora que lo tenemos aquí. Atrás, qué pasión, qué pasión. Debe quedar un instante ya. Buena noqueras. Buena, Iván. Vamos, Iván. Venga, chaval, tranquilo. Venga, vale, venga, vamos. Bien, chaval. Ya llevamos un minuto de descuento, ¿eh? Ya llevamos un minuto de descuento. Y te hemos dicho a Marta, ¿eh? ¡Vamos! Un minuto de descuento. Un minuto de descuento. Un minuto de descuento. ¡Vamos! ¡Vamos! Tres mínimo. Los cambios. ¡Vamos! 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 ¡Esta es! ¡Vamos! ¡Vamos! Se ha dormido. Se ha dormido. Ahora no. Antes. El control de cabeza ya se la tiene que orientar un poco más. Ahí ha estado. Y luego chutar de primero. Ya, como quieras. ¡Va bien, Penón! ¡Va, chaval! ¡Va! 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 En el centro del horno vídeo, ¿qué? Sí. 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 Ya tenemos. Ah, pues aquí la noche es de la fresca. ¡Eh! 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 Uy! ¡Eh! No sé cómo huele cuando arde. ¡Eh! Pues mira... ¡A Roma! Al seguro. Es mejor irme con un punto de aquí, eh. Pudiendo haber sacado tres. El furgón es así. Y a... Y a qué te lo lleves. ¡Me cago en Dios! ¡Eh! ¡Qué injusto es el fútbol! ¡Qué injusto es esto, macho! ¡Qué injusto es lo que se nos ha perdido! ¡Qué injusto es lo que se nos ha perdido! ¡A la vacheos! ¡Qué es el montaje mío! ¡Ay! 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 ¡Qué injusto es lo que se nos ha perdido! No sé ni el humo para que nos vayamos. Hasta que no es tres temas, eh. Ah, tontos otra vez, eh. Mira el delegado mirando para ahí, a la vena, chica. ¡Ostras, es un penalti! ¡Qué penalti! ¡Es un penalti! ¿Qué pinta es el penalti? ¡Pero que es dentro! ¡Qué pinta es el penalti! No, pero... ¿Qué pinta es así? No hemos sabido meterla acá. ¿El fútbol es así? ¿Pero si es dentro? ¡Ostras, que pesa el pito! ¡Ostras, que pesa el pito! ¡Sí, sí! ¡Pero empuja dentro! ¡Lo saca afuera, pelas de los peón! ¡Sí! ¡Pues, por lo menos... Concibemos Elvis. A ver eso cuánto es un poco que tiene. ¡Esta es la última, eh! ¡Ya! A ver, sí, la vida. Me lleva de puta madre. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Se prende al lado de la barra? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué patada le ha pegado a seis! ¡Le ha pegado una patada increíble! ¡Es penalti, no! ¡Es penalti! ¡Eso es rojo! ¡Eso es penalti! ¡Eso es penalti! ¡Claro! ¡Pero, hombre! ¡Pero, te hace penalti! ¡Hostia! ¡Liña, es penalti o qué es! ¡Que el balón ya está en juego! ¡Mene, menuda patada le ha pegado, le ha tirado el suelito! ¡Había sacado ya! ¡Lo va a pitar porque había sacado ya! ¡Hombre, caro! ¡Que el balón está ya en juego! ¡No, no! ¡Sí, que había sacado! ¡Qué cabrón! ¡Pero qué farsa es esta! ¡Qué sinvergüenza! ¡Hala, qué! ¡Llácalo, loquita! ¡Se le habéis puesto a huevo al informador, macho! ¡Se le habéis puesto a huevo! ¡Hala! ¡Pues otro 10 partidos sinvergüenza! ¡Hostia, qué sinvergüenza eres! ¡Y es que con el vídeo no hay nada mejor! ¡Liña, que hay vídeo! ¡Liña, que hay vídeo! ¿Qué vais a hacer en la risa? ¡Ya tienes el vídeo en federación, chaval! ¡Ya verás el martes en federación! ¡Hala, vaya! ¡Enviará federación! ¡Ya está el vídeo mandado! ¡Hostia! ¡Hala, la cámara! ¡Hala, la cámara! ¡Hala, la cámara! ¡Hala, la cámara! ¡Huevos! 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 ¡Qué huevos tienes! ¡Hostia, qué huevos tienes! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Horrión de escaleta! ¡Horrión! ¿Qué es lo que haces? Tienes que estar secada. ¿Qué se les hizo el año pasado? ¡Jámarlas! ¿Qué había sacado ya? ¿Qué había sacado ya al corto? Sus penaltis. ¡Claraco! ¡Claraco! ¡Claraco, cipio, tapa una aquí! ¡Que va a pitarla, que usted no se complicará la vida! ¡Cojonera, Larios! ¡Cojonera! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!